Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo vuelvo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando Ese juego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza estaba así Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego por dentro, me está enloqueciendo, me vas apurando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche rock Una noche rock Ay, besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche rock Con tremenda nota Oh, 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 oh Es que se me bailó El Hola a mi amor. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Más! ¡Pues, en realidad! ¡Como es el fiel! ¡Más! 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 Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede, amor Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede, amor Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Sácalo, malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, eras, será lo que tú quieras, lo que tú quieras, amor, se puede, amor Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Al menos Al menos Al menos Osto Osto EsserWell Oto Al menos ¿Qué es lo que se llama? Fatal? ¿Qué es fatal? Fatal. ¿Qué es fatal? Fatal. Fatal. No. El peor. Más o menos, más o menos. Y más, más. Entonces vamos a aprender más. Esto es solo para recordar. Buenos días. Buenos noches. Buenos días. Mateo, jak się czuję już przed testem? Bardzo stresująco się czuję dzisiaj. Czy przygotowałeś dobrą ściągę? Mam dwie ściągi w formie elektronicznej i papierowej. Bravo. Grzegorzu. A ty jak się przygotowałeś do dzisiejszego testu? Pułaś całą noc? Uczyłem się wczorajsze popołudnie, co nieco umie, ale jednocześnie też mam ściągę w formie elektronicznej. Zaznaczę. FIFA była po nauce. Jakby do dzisiejszego wie, są świetnie przygotowani i liczymy, że zdadzą test i dostaną certyfikat. A pan panie Arturze? Właśnie. Ja też tak myślę. Właśnie. Ja też tak myślę. w bardzo! Zlitra... Zn masz 있는 Música Música Dicen que tu esquina la ronda el viento La ronda el viento Pero tú sabes prima son mis lamentos Pero tú sabes prima son mis lamentos Y de estas razones como yo a ti te camelo flamenca De estas razones no te camela nadie flamenca de mi amor Música Dicen que tu esquina la ronda el viento Y de estas razones como yo a ti te camelo flamenca de mi amor Música 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 ¡Gracias! ¿Dónde estarás? ¿Cuál tu camino? Sin ti me siento un clandestino Donde yo vaya, veo tu rostro Es un eterno, eterno agosto ¿Dónde estarás? ¿Cuál tu camino? Sin ti me siento un clandestino Donde yo vaya, veo tu rostro Es un eterno, eterno agosto Es un eterno, eterno agosto Es un eterno, eterno agosto Donde yo vaya, veo tu rostro Es un eterno, eterno agosto Chciał pokazać chłopcom, jak się to robi Proszę Pani Arturze Nie, no bez dnięć Dzień dobry, my tu przeprowadzamy szybciutki wymiar Jak nam się szło w tym świetnym deszczu hiszpańskim Czy jest zupełnie inny dzień polski? Tak, jest inny A czym się różni? Wielgodnością Tak, wielgodnością A Pan jak się czuje taki orzeźwiozny? I podwiąza się czuje Czy na świąt uchwałów jest Pan bardzo wracać do Polski? Tak, chcę bardzo wracać do Polski I nie podoba się Panu taka pogoda, tak? Nie, mi się nie podoba A mam mi nie podoba Nie podoba W jedną stronę, tu by przebyciałeś Mateuszu, jak się czujesz po powrozie do Polski? Dojczył się przecież zadowolony? Jestem zadowolony, trochę nie bardzo Bo mamy pogodę taką nieimponującą Ale jest w miarę okej Pani Arturze, czy bardzo było zimno i ciężko było wiesić z ciepłego samoletu? Tak, bardzo ciężko Czy jakoś zaaklimatyzuję? Chciałem zostać tam dalej Tydzień mi trzeba Będzie robił